Nos encontramos en el sector pescadero, uno de los pasos más críticos históricamente en la vía Unión Lomalta-Ropero. En este momento estamos ejecutando 275 metros lineales de placa huella En este sector, que entrarán a ser una solución definitiva para los habitantes de esta comunidad Esta ejecución se hace en el marco contractual de un convenio con envías por 570 millones de pesos Los cuales contemplan 490 metros lineales de placa huella en este sector de La Palmera y en el sector de Ropero Estamos construyendo una nueva historia Ejecutamos en el sector industrial de Los Guayabos cerca de 2.600 metros lineales de pavimento Esta obra en la vereda Acopeña Blanca, la primera vía terciaria de nuestro municipio pavimentada Que viene a beneficiar a los industriales del bocadillo de nuestro municipio Esta obra cuenta con obras de drenaje, cunetas, filtros, bordillos y cerca de 16 alcantarillas Que se han ejecutado durante la vigencia de 2022 Una inversión aproximada de 5.880 millones de pesos gestionados por nuestra alcaldesa, la doctora Angélica Mateus En un convenio con el Instituto Nacional de Vías y Mundo En nombre de la comunidad de Los Guayabos, de esta vereda, de este sector Damos gracias a la administración municipal Porque se gestionó y se está gestionando aquí en la vereda La pavimentación por parte de Invías Como también se está realizando el alcantarillado Y tenemos que dar gracias a que estas obras se están realizando Y están concluyendo en perfectas condiciones Gracias, gracias No sobra más que decirles que Dios los bendiga Desde la Secretaría de Planeación Se gestionó un proyecto de mejoramiento de vivienda rural Para las personas más vulnerables de estas áreas en el municipio de Vélez Son 22 familias que resultaron beneficiarias de un proyecto de vivienda de mejoramiento Por 616 millones de pesos El cual en días pasados fue entregado de primera mano por nuestra alcaldesa La doctora Angélica Mateus Y nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado En el municipio de Vélez En materia de gestión del riesgo El municipio de Vélez ha gestionado durante la vigencia 2022 Y ejecutado cerca de 14.880 millones de pesos 14.880 millones de pesos Que han sido invertidos Y que hoy se ven como una realidad En la ejecución de una importante obra de intervención correctiva Que entra a mitigar y a estabilizar el talud bajo del barrio Santa Teresita Y que también beneficia a los barrios San Andresito y El Ricaute Esta importante obra nos ayuda en el proceso de vulnerabilidad por remoción en masa en el municipio de Vélez También contarle a todos los veleños que durante el 2022 gestionamos Ante el Comité Departamental de Gestión del Riesgo y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Un importante proyecto para los veleños La construcción del Centro Logístico Humanitario en el municipio de Vélez Durante el 2022 logramos gestionar 2.033 millones de pesos ante la Gobernación de Santander Este importante recurso que nos permitió realizar la culminación de esta obra Nuestro Parque Nacional del Folclor Importante escenario para los veleños Son 10.000 metros cuadrados Una hectárea completa de urbanismo para el servicio de los veleños Este importante escenario cuenta con tres espacios diferentes Dos espacios de estancia que están constituidos en la plazoleta de sombras y en la plazoleta mirador Estas plazoletas que contarán con mobiliario urbano, canecas Donde se encuentra ubicada nuestra fuente de los bailarines, elemento insignia de los veleños Y por último este escenario que es el Y también donde encontramos nuestro escenario Plaza de Eventos Un importante espacio que tiene más de 3.000 metros cuadrados Destinado para que los veleños año tras año celebren aquí Su Festival Nacional de la Guabina y el Tiple Nos encontramos realizando la construcción de la cubierta de este importante escenario de eventos para los veleños Vélez, la cuna del caballo criollo colombiano, por fin tendrá cubierto su coliseo de ferias Un espacio pensado para que cerca de 3.000 espectadores puedan disfrutar del evento caballístico de la provincia Año tras año, estamos construyendo 1.760 metros cuadrados de cubierta en teja termoacústica Que entrará a solucionar uno de los principales problemas de este coliseo Y que hoy en día es una realidad Avanzamos en un 10% de ejecución Y esperamos que para marzo del 2023 Podamos hacer entrega a los veleños de este importante escenario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!